... De Maipú, sus documentos que tenemos en nuestro... ¡Mal bolsín! ¡Mal bolsín! ¡Mal bolsín! ¡Mal bolsín! Estibujéles, que es el 24 de octubre... ...el que hoy es patrimonio de todos... ...las ilusiones... ...las ambiciones... ...de realización de un todo en pueblo... ...que quiere vivir en dignidad... ...en la patria de los argentinos. Fernando de la Rúa... ...lo que piensa en el orden nacional... ...lo que piensa... ...para brindar empleo y trabajo... ...a los argentinos... ...los derechos créditos contra la sociedad... ...para servir a la dignidad de cada uno... ...no sólo... ...en los aspectos corporales... ...sino también en lo que hace... ...al ejercicio... ...de una vida plena... ...de una vida completa... ...de una vida que permita comprender... ...que se está viviendo en una nación... ...que pretende concretar... ...lo colectivo con lo individual... ...y terminar... ...con un contrato social... ...que es una mácula... ...y una vergüenza... ...para cualquier sociedad. Está bien! ...и Е. ... ... Un skillet Un skillet Un skillet